Así lo manifestó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, luego de los enfrentamientos que se originaron en el sur de la capital Vallecaucana. Fuertes disturbios se presentaron en las horas de la tarde de este miércoles 3 de marzo, por parte de encapuchados que se enfrentaron a la fuerza pública en inmediaciones. De la Universidad del Valle. Según el reporte de las autoridades, en medio de las confrontaciones dos personas resultaron gravemente heridas, que por su delicado estado tuvieron que ser remitidas a la clínica Valle del Lili. Minutos después, se confirmó la muerte de una de ellas. En contexto, al parecer, El hoy fallecido estaría manipulando artefactos explosivos al interior de la institución universitaria, que posteriormente habrían detonado causándole heridas de gravedad. Sobre estos hechos se... pronunció el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, quien rechazó estos actos calificándolos como... terroristas. Desde el mando unificado, hemos estado monitoreando... el desarrollo del terrorismo que han ocasionado algunos delincuentes desde el interior de la Universidad del Valle. Hay varios impactos a la tanqueta del ESMAD. Estamos abriendo noticia criminal, para la judicialización de estos delincuentes, señaló el oficial. Declaraciones sobre los hechos ocurridos el día de hoy a las afueras. De la arroba Univalle Call, arroba Seguridad Cali, arroba Alcaldía de CaliPic, punto Twitter, punto com, barra Jai6 y VKPP, VG. Hugo Casas, arroba a Policía Cali. April 3, 2019 Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, rechazó tajantemente. Estos hechos violentos y ordenó que se delante de manera urgente, una investigación que permita dar con los responsables de los hechos que se presentaron. Lamento y rechazo los hechos de violencia que acontecieron hoy en la Universidad del Valle, a causa de una explosión que es materia de investigación. Y que deja a una persona fallecida y varias heridas. Pide a la comunidad estudiantil que mantenga la calma y que nos ayude a denunciar a los violentos, señaló la gobernante. Ante esta situación, el Consejo Superior de la institución decidió suspender las actividades académicas de las próximas 48 horas, mientras se esclarecen los lamentables hechos.